Oh Virgencita de Cacupé, Tú que eres buena, Hoy mis ruegos vengo a pedirte que tus perdones y tus milagros lleguen a mí. Y a la caravana de los promeseros asciende en la loma de Cacupé, Campanas de bronce tocando oraciones, Llaman a los fieles con un canto dulce para mi mujer. Virgencita Santa, Recuerdo que un día, Con salmo en los labios hasta que llegues, Y allí te rodillas en tu santuario, Un fervor que siente como un peregrino, yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, Tú que eres buena, Oye mi ruego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de quiso y de ternura, Y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Un día quisieron llevarte muy lejos, Pero en un milagro, Dijiste esto vez, Desde entonces ciego, Vidente y sincero, Tu pueblito humilde, Virgencita Santa se postró a tus pies. Como en un misterio, De leyenda sacra, De un tiempo lejano, Que no ha de volver. Evoco tu imagen, Que es la de mi raza, De estipe serrana, Virgencita india de Cacupé. Oh Virgencita de los milagros, Tú que eres buena, Oye mi ruego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de quiso y de ternura, Y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo. ¿Dónde nací? Y a la caravana de los promeseros, Asciende a la loma, De Cacupé. Campanas de bronce, Tocando oraciones, Llaman a los fieles con su canto dulce para el bien mover. Virgencita Santa, Recuerdo que un día, Con salmo en los labios, Hasta a ti llegué. Y allí de rodillas, En tu santuario, Con fervor creyente como un peregrino, Yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, Tú que eres buena, Oye mis ruegos vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura, Y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Como en un misterio de leyenda sacra, De un tiempo remoto, Que no ha de volver, Evoco tu imagen, Que es la de mi raza, De estirpe serrana, Virgencita, India de Cacupé. Un día quisieron, Llevarte muy lejos, Pero en un milagro, Dijiste tobé. Desde entonces ciego, Creyente y sincero, Tu pueblito humilde, Virgencita santa se postró a tus pies. Oh Virgencita de los milagros, Tú que eres buena, Oye mis ruegos vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura, Y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Caudal de hechizos y de ternura, Y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Caudal de hechizos y de ternura, Y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Caudal de hechizos y de ternura, Y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Caudal de hechizos y de ternura, Y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Caudal de hechizos y de ternura, Y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Caudal de hechizos y de ternura, Y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Caudal de Hechizos y de ternura, Yffote a tu ojos, Caudal de hechizos y de ternura. Que el color de la te much Community fuera, Y caudal de de gracias a tienes electrolyte, Y cuando se acercie, Pero ya está eloster, Y yo hechizos y mamamá. La lluvia y los aplausos se embocó a los bolivianos Y los aplausos se embocó a los bolivianos La lluvia y los aplausos se embocó a los bolivianos Y los aplausos se embocó a los bolivianos La lluvia y los aplausos se embocó a los bolivianos La lluvia y los aplausos El aplausos se embocó a los bolivianos